¿Usted aspiró a formar parte de la DIS de este gobierno? Según me informa mi abogado, lo que les tengo que decir, yo tenía esa aspiración, pero yo sabía que no cumplía los requisitos. ¿Ante quién aplicó usted esa aspiración y quién lo vetó? ¿Don Calixto Chávez lo vetó? No. ¿Quién lo vetó? No sé. ¿Ante quién presentó usted su aspiración de formar parte de la DIS? A la dirección de campaña. ¿Quién es la dirección de campaña? ¿Don Calixto Chávez? ¿Don Calixto Chávez lo vetó? No. ¿Por qué no lo nombraron en la DIS? No sé. ¿Nunca preguntó? No. ¿Cuáles eran sus intereses para trabajar en la parte de la DIS, que todos conocemos con el Departamento de Inteligencia y Seguridad de nuestro país? Ahí no es porque tengo interés en el tema. ¿Qué aportes podía dar usted en la DIS, si no tenía formación? A mi criterio, muchos. ¿Muchos? ¿Cómo cuáles? Eh, estaríamos aquí todo el día conversando. No, no. Me interesa. Tenemos tiempo. Tenemos tiempo. Sí. ¿Me puede precisar dos acciones que hacía usted dentro, que podría hacer dentro de la DIS? Señor diputado, con todo respeto, yo vine aquí a hablar de comunicación y manos izquierdas. No, viene, la comisión tiene la competencia de la campaña y aún no queda claro que es la mano izquierda. Entonces, si usted estaba aspirando a la DIS, yo me temo que la mano izquierda podría ser más amplia de lo que pensamos. No, no, viene a hacer más manos. No, nada más. No, no. Lo que creo que hablaba de comunicación, comoo, no laayer. No, no. Gracias.